Amigas y amigos que viven en los Estados Unidos, paisanas y paisanos, este 8 de noviembre van a vivir una jornada electoral histórica. Por primera vez, uno de los partidos con mayor presencia en el electorado postula como su candidata a una mujer. Y hoy, la fuerza latina se traduce en más de 50 millones de personas. Nuestros compatriotas han crecido en su presencia en más de un 50%. Por eso, como nunca, tienen en sus manos la oportunidad para que con su voto decidan qué proyecto de futuro desean impulsar. No permitan que otros decidan por ustedes. Este 8 de noviembre salgan a votar y con su voto construyan un muro infranqueable a las propuestas retrógradas que no buscan más que dividir. Díganle no a quienes no entienden el valor y la importancia que nuestros con nacionales forjan todos los días en el crecimiento y en el desarrollo de los Estados Unidos. Sal a votar este 8 de noviembre. Vota bien. Se trata de ti y de tu familia. Soy Javier Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No están solos. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No están solos.